¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestros brazos y nuestra espalda. Una excelente rutina que nos va a ayudar a quemar calorías, a tonificar y endurecer nuestros brazos y espalda sin pesas. La rutina tendrá una duración de 11 minutos, así que vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo comenzamos con el primer ejercicio y vamos a hacer vuelos laterales. Fíjate bien aquí, los brazos abajo y luego suben hasta la altura de nuestros hombros. Movimiento rápido, controlado, 45 segundos. Vamos, disfruta de esta rutina que es por y para ti. Vamos, es tu momento a darlo todo. Un poquito más. Vamos que ya casi cambiamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, ahora el rango es al revés, desde nuestros hombros hasta arriba. Fíjate bien, formando una línea recta en mis hombros, subimos y bajamos. Vamos, 45 segundos de trabajo. Eso es. Vamos, aguantamos ahí. Siente ese trabajo a tope de ganas. Vamos. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, un poquito más. Sigue conmigo. Ya casi cambiamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Vamos ahora al rango completo, desde abajo hasta arriba. Fíjate bien, dibujamos círculos con nuestras manos. Movimiento rápido, vamos. Controlado, activamos ese temporizador y vamos allá. 45 segundos. Vamos, quieres cambios, trabaja en ellos. Vamos, pon de tu parte. Disfrútalo. Niñecu. Solo. Eso es, vamos un poquito más, lo estás haciendo genial, 3, 2, 1, tiempo, muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a por esos bíceps, brazos aquí arriba y una vez allí, nuestras manos se estiran y flexionan. Siente este trabajo, vamos, activamos ese temporizador y a darle caña, vamos, 45 segundos. Eso es, eso es, muy bien, un poquito más. Eso es, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, vamos al rango completo de curl de bíceps, brazos abajo y ahí subimos y bajamos. Movimiento controlado en todo momento, activamos ese temporizador y de nuevo 45 segundos. Vamos a tope de ganas. Movimiento controlado en todo momento, activamos, 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 activamos. Aguantamos ahí, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, parecido al anterior, pero aquí al subir giramos nuestras manos y bajamos para también darle un trabajo a los antebrazos. Vamos, 45 segundos, copia bien el ejercicio, ponle actitud, vamos, ponle ganas. Un poco más, vamos, ya casi cambiamos. Sigue, 3, 2, 1, tiempo, excelente, bravísimo. Siguiente ejercicio, nos inclinamos un poquito hacia el frente, espalda recta y vamos al remo. Aquí fíjate bien, vamos, rodillas ligeramente flexionadas, 45 segundos de trabajo. ¡Siguiente ejercicio, ponle a la parte, espalda recta y vamos a poner en un poco más de comida! ¡Siguiente ejercicio, ponle a la parte, espalda recta y vamos a poner en un poco de agua! Eso es, vamos un poquito más Sigue conmigo, aguanta Tres, dos, uno Tiempo, excelente Siguiente ejercicio, colocamos nuestros brazos aquí De esta manera, en un ángulo de 90 grados Y una vez allí, llevamos los codos hacia atrás Siente esa espalda, vamos 45 segundos ahí A tope de ganas, vamos, disfrútalo Por y para ti, vamos, dale caña Allá, ya, ya, y vamos No nos rendimos, sigue, vamos Un poquito más, aguanta Tres, dos, uno Tiempo Excelente, siguiente ejercicio Aquí, brazos un poco más arriba Y una vez allí, llevamos los codos Hacia abajo y hacia atrás Vamos trabajando esta espalda que tanto queremos Activamos este temporizador Y vamos allá 45 segundos de trabajo Responséma Hablando Corte Nos pью Corte Música Corte Siquí Corte Del 分 Esto es, vamos un poquito más Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente Siguiente ejercicio, patata de tríceps Aquí la espalda la llevamos hacia el frente, recta en todo momento Y los brazos se mueven en paralelo hacia atrás Los brazos bien pegaditos a nuestro cuerpo 45 segundos de trabajo, a tope Sigue conmigo, vamos a llegar juntos a la meta Eso es, vamos un poquito más Sigue así, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, mantente aquí Siguiente ejercicio, el mismo pero aquí unilateral Primero a un lado y al otro A un lado y al otro Vamos, ya lo tienes Activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo 45 segundos de trabajo Eso es, vamos con decisión, con actitud Ya casi acabamos esta rutina Vamos, llega conmigo al final 3, 2, 1, tiempo Wow, excelente trabajo Lo hemos hecho No olviden que si les ha gustado esta rutina Me pueden regalar un like Y por supuesto suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video Chau Chau!